Al día de hoy llevamos un avance del 73% en el regreso a clases presenciales, en cuanto a alumnos se refiere. En cuanto a maestras y maestros, estamos ya en el 88% de regreso y esto nos alienta muchísimo y quiero hacer un gran reconocimiento por el compromiso que han tenido para dar este impulso importante a la educación y a la continuidad de la educación en nuestro estado. Somos un estado que ha avanzado mucho, sin duda, en la reactivación, en la vacunación, pero en particular en el regreso a clases tenemos un gran reto que se ha ido avanzando, se ha ido mejorando y en donde el esfuerzo de ustedes ha sido fundamental. El reto que tenemos en la educación en nuestro estado es un reto de la mayor magnitud, que se han hecho avances y logros importantes, que hay un gran compromiso de todas y de todos en seguir haciéndolo, seguir impulsando, requerimos al Magisterio Mexiquense, requerimos a las maestras y maestros, requerimos trabajar de la mano, trabajar juntos, como lo hemos venido haciendo. Tenemos mucho que recuperar de lo rezagado en este año ocho meses que hemos vivido y está en las manos de todos que hagamos el mayor esfuerzo para hacerlo. Cuenten con el gobierno del estado y yo les pido el apoyo al Magisterio Mexiquense para que juntos sigamos fortaleciendo la educación de los jóvenes del Estado de México. Yo les quiero agradecer por ese compromiso que han tenido y reiterar que es un reto muy importante que debemos de seguir impulsando. A través del programa La Escuela Cuenta Contigo, hemos logrado recuperar más de 270 mil alumnos que dejaron sus estudios por causa de la pandemia o alguna otra razón y que gracias a este esfuerzo de ir a buscarlos a sus casas, hemos logrado que regresen a sus clases presenciales. Y el día de hoy, con la entrega del PROE, que es un programa único en el país, un estímulo que entrega al Estado de México a docentes y directivos de los servicios educativos del subsistema federalizado, que premia su compromiso y la dedicación para una educación de vanguardia y de excelencia. A través del PROE, reconocemos a profesionales de la educación que se destacan por su desempeño en el aula, por impulsar la formación docente y por promover el aprendizaje humanista. Gracias. 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 Gracias.